Bien, continuamos. La Escuela de Hostelería de Cádiz ha abierto hoy sus puertas tras tres años sin actividad. El arranque del curso ha contado con la presencia del chef del mar Ángel León, que ha dedicado a los alumnos y al personal docente y administrativo palabras de apoyo. ¿No es así, Tamara? Así es. Ángel León ha dado palabras de apoyo a toda la comunidad educativa de la Escuela de Hostelería de Cádiz en el día en el que se vuelve a reanudar el curso. Además, ha anunciado que su restaurante a Poniente va a acoger alumnos de esta escuela a el próximo verano para que realicen sus prácticas. Ángel León ha considerado que la formación que se imparte en esta escuela es muy útil y muy necesaria en el sector. Es el primer curso que arranca tras la integración del centro en el Servicio Andaluz de Empleo para impartir una formación destinada a la inserción laboral de personas desempleadas. Esta vez, además, la Escuela de Hostelería contará con certificados de profesionalidad, según incidían desde la Junta. Hoy le damos la bienvenida a 15 alumnos de la especialidad de sala y a otros 15 alumnos de la especialidad de cocina. Una formación que van a recibir en estas instalaciones que se han puesto a punto para que ofrezcan todas las garantías necesarias. Unas instalaciones donde van a recibir una cualificación de excelencia. De estos 30 alumnos, 4 proceden de la etapa anterior formativa del centro. El cocinero Ángel León, que ha participado en la repertura del centro, ha anunciado que su restaurante a Poniente acogerá durante el verano a alumnos en prácticas. León ha aprovechado también para insistir en su apoyo a la escuela y para valorar la formación en hostelería. Para mí es una alegría muy bestia que la escuela se abra de nuevo. Yo estoy con la escuela, por supuesto, estoy con los alumnos, estoy con todo el mundo, sobre todo porque de alguna forma necesitamos profesionales de la restauración en esta provincia. No saben la cantidad de gente que pasa por la Poniente en prácticas al año. Casi 100 personas que vienen de diferentes países del mundo y solamente tenemos casi un 10-12% de practicantes de Andalucía. Entre los 30 nuevos alumnos destaca la paridad de género. Dada la demanda de personas interesadas en participar en las clases, un número de personas ha acudido a las puertas del centro para ser testigo del comienzo del curso. También para docentes y personal administrativo. Y mañana se inician los actos con motivo del Día del Niño, una celebración muy parecida al Halloween americano que se celebra desde hace 40 años en los barrios. Y que trajo desde su localidad un sacerdote muy querido por los vecinos. Este fin de semana se vivirá en los barrios el tradicional Día del Niño, una iniciativa que empezará este viernes con una gran pitada para llamar la atención de los vecinos. Y recordarles que tengan preparadas sus chucherías. El sábado 1 de octubre desde las 7 de la mañana comenzará un pasacalla de los niños acompañados de sus padres por las calles de los barrios. Cantando las canciones míticas y que recuerdan a los pequeños y mayores una serie de valores que deben de imperar en nuestra sociedad y que han preparado con los monitores. Para que los niños disfruten bailando, aprendiéndose las canciones típicas y para disfrutar de una tradición que se hacía aquí desde muchos años atrás y para que nunca se pierda. Los pequeños irán recibiendo de los vecinos chucherías y algún que otro detalle. Luego regresarán sobre las 10 de la mañana a la plaza de la iglesia en la que se sirve un desayuno con chocolate y bizcocho. Y a continuación será la presentación a la Virgen del Rosario de los niños nacidos durante este año. Luego a las 5 de la tarde desde el bar Sevilla habrá un pasacalles con los niños disfrazados. Donde habrá premios a los mejores disfraces, además de juegos y actividades. Esta celebración del Día del Niño cumple más de 40 años y tiene muchas de las connotaciones que en su día celebrará un conocido párroco local. Recordemos hoy especialmente al padre Juan José Olite que fue el iniciador de esta fiesta del Día del Niño ya hace más de 40 años y que perdura en el tiempo, en el corazón y en la mente de todos los barreños. Así que los barrios se viste de gala para recibir a este Día del Niño desde el día 30 de septiembre hasta el 1 de octubre. En el puerto de Santa María Cruz Roja y Ayuntamiento han organizado la actividad Cuídate Corazón. Una jornada que se ha desarrollado esta mañana en la calle Luna con motivo del Día Mundial del Corazón. La actividad ha difundido el cuidado de este órgano con el foco puesto sobre todo en los mayores de 65 años. Paco Lambea tiene más detalles. Cruz Roja, su delegación en el puerto de Santa María y el Ayuntamiento colaboran, Rosalía, en esta jornada, en este Día Mundial del Corazón. En la instalación de esta carpa informativa aquí en la calle Luna. Son muchas las personas que se están acercando para tomarse la atención arterial y conocer más datos en torno a cómo cuidar mejor un órgano tan importante como es el corazón en este su día. Pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, como comer y beber de forma más sana, hacer ejercicio y abandonar el tabaco, conseguirían reducir los 17,5 millones de muertes anuales prematuras que se producen en el mundo por enfermedades cardiovasculares. Numerosos portuenses han aprovechado la instalación montada por Cruz Roja en la calle Luna, con motivo del Día Mundial del Corazón, para conocer su presión arterial e informarse sobre cómo cuidar mejor este órgano fundamental del cuerpo humano. Cruz Roja Española, aquí en el puerto de Santa María, desde el proyecto de promoción del envejecimiento saludable y de salud constante, pues estamos llevando a cabo una labor de difusión, sobre todo, dando buenos consejos sobre cómo cuidar el corazón, cómo tener una buena salud y demás. Y además, de forma totalmente gratuita, a todas las personas que lo desean, pues estamos tomando la atención, vemos si está alta, si está baja, y lo que hacemos es darle también unos consejitos para ver cómo pueden tener una mejor salud del corazón. El Día Mundial del Corazón es la plataforma más importante del mundo organizada por la Federación Mundial del Corazón para concienciar a la sociedad sobre las enfermedades cardiovasculares. Trabajando mano a mano con una comunidad formada por más de 200 organizaciones en más de 100 países, luchan para lograr una reducción global del 25% de las muertes prematuras causadas por enfermedades cardiovasculares en 2025. Hombre, los consejos sobre todo es tener una buena alimentación, eso es primordial. Se recomienda hacer algo de ejercicio, si son personas mayores, cada uno adaptado a su nivel o a sus posibilidades, pero sobre todo una buena alimentación, que hagan ejercicio, que estén bien hidratados. Todos esos son los consejitos que nosotros les vamos dando. Además, ellos se llevan una tarjetita recordándole todo lo que tienen que hacer. Y muy importante que la gente se tome la atención, que las personas se tomen la atención de una forma más o menos constante, porque nos estamos encontrando con personas que llevan años sin tomarse la atención y ese es el primer indicador que nos puede decir cómo está nuestro corazón. Desde la carpa informativa se ha subrayado que la presión arterial excesivamente alta es el factor de riesgo más importante para enfermedades cardiovasculares. Se conoce también con el nombre de asesina silenciosa porque no produce signos ni síntomas de alerta y muchas personas desconocen padecerla. Y ahora conectamos con Guillermo Ortiz porque, si no me equivoco, hoy me trae algo que gusta mucho. Hola Rosalía, pues no te equivocas. Vamos a hablar de algo que sabemos que especialmente te gusta, el flamenco, que fue protagonista y ha sido protagonista este verano cada viernes por la noche en el patio de la Asociación La Guitarra Poética de Conil. Bueno, pues el viernes pasado fue el Día del Socio y nosotros que fuimos para allá para disfrutar de los espectáculos flamencos hemos elegido un fragmento de uno de los espectáculos que allí se sucedió y lo queremos compartir con todos vosotros los que estáis viendo Conexión 8. ¡Vamos! ¡Vamos! En la vida hay que tomar decisiones y la que tomó meses atrás el equipo de gobierno socialista de Arcos de llevar la feria al centro de la ciudad recibió sus críticas, pero la realidad se impuso ayer. La feria es todo un éxito. Arcos está de feria, recordamos. Hola Rosalía, veranillo de San Miguel, calor, feria de San Miguel, Arcos y mucha alegría. Hasta la Toña y la Malena creo que se han venido a la feria de Arcos. Don Lede García, hola. Hola, ¿qué tal? Pertenece a una asociación, la preside usted en funciones, ¿no? Sí, soy presidenta en función y es la asociación de Arcos de Matreras. Pues la asociación nos reunimos, tenemos muchas actividades, tenemos trabajos de manualidades, tenemos cantes de sevillanas, tenemos coros para cantar. La Torquilla y la Malena ya están bailando, ya están bailando, la Torquilla y la Malena ya están bailando. ¡Viva la feria de San Miguel! Feria de San Miguel y representación municipal, alcalde, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con invitados, ¿no? ¿Quién ha venido a vernos? Sí, hombre, tenemos al delegado territorial de Medio Ambiente en Cádiz, a don Ángela Acuña y a Pepi Moreno, que es la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, a los cuales le agradezco su presencia en Arcos para compartir una comida con los compañeros de partido aquí en Arcos de la Frontera, en nuestra caseta. ¿No conseguiremos que en el IBEX 35 se sienten más mujeres? Bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer, es decir, que realmente al final esa igualdad sea real y efectiva. Es por lo que trabajamos diariamente, muchísimas mujeres y muchísimos hombres, porque también hay muchos hombres comprometidos con este trabajo. Desde su delegación, ¿hay alguna prioridad especial en estos días que haya que destacar? ¿El verano no se va? ¿No se va la calor y eso es bueno o malo? Bueno, terminando ya los últimos días en los que el plan enfoca, pues está todavía muy tenso y muy congestionado, porque es cierto que ahora en cualquier momento podemos tener una situación complicada, pero bueno, esperemos ya en cuanto pasen estos días que empiece a llover algo y ya esa situación se relaje. Estamos en la Peña Arcense, Emilio Oliva, 30 años de historia y 7 años sin toro. José Rodríguez Morales, presidente de la Peña, 7 años sin toro. Es un pueblo el que se merece que en las ferias haya algo, un festival taurino, una corrida, algo. Arco, no 7 años ya sin toro, cuando la verdad es que en todos los pueblecitos de aquí de la sierra se celebran siempre cositas taurinas y Arco, no sé lo que pasa, pero que llevamos ya condenados 7 años sin toro aquí en Arco. Yo le pregunto al alcalde, ya le escuché en la inauguración y se quejaba de que había oído muchas críticas por los cambios y al final las críticas se transforman en que el público asiste y llena el recinto ferial. Y además están encantados con las modificaciones que hemos ofrecido, ¿no? Por lo tanto, completamente orgullosos del trabajo, del sacrificio que hemos llevado a cabo en un ayuntamiento tan limitado en las cuestiones económicas y en el que hemos conseguido un recinto ferial más amplio, con más contenido de mayor calidad y con mucho menos gasto. Hola, soy Laura Gallego, os quiero mandar un saludo y una invitación muy importante a una feria muy bonita que es casi como la mía, la de Arco de la Frontera. Vengo a pasármelo bien y espero que vosotros vengáis también a disfrutar de esta feria. Un besito muy fuerte y nos vamos viendo. El Octava Fest Chiclana 2016 arrancó anoche con la inauguración a cargo del alcalde. Hasta el domingo, la céntrica calle La Fuente se convertirá en una de las citas más destacadas, donde la cerveza será la gran protagonista. Todo ello regado con multitud de propuestas musicales, desfiles y una ludoteca para niños. Nos lo cuenta Juan Luis. Adelante. Bueno, por lo prometido es deuda. Estuvimos en la inauguración del Oktoberfest Chiclana 2016. Una de esas citas en las que disfrutar de la cerveza, de las salchichas Frankfurt y de todas aquellas cosas que muchos tenemos en mente que disfrutan en una cita tan importante como la que se celebra en Alemania. Bueno, se ha intentado recrear ese espíritu. En esa inauguración nos faltó el alcalde que cree que es interesante potenciar este tipo de eventos de cara a la hostelería y también al comercio. Este es el ambiente que se respiraba en la inauguración del Oktoberfest Chiclana 2016. La fiesta de la cerveza que llega hasta el centro de Chiclana, emolando una de las citas festivas más importantes de Alemania. Ahora en Chiclana se recrea el espíritu de esta fiesta que se desarrollará hasta el domingo 2 de octubre en la calle La Fuente. Durante todos estos días habrá actuaciones musicales, catas de cocina, degustaciones, exposiciones, desfiles musicales y, por supuesto, la mejor cerveza. Para ello se ha habilitado una zona en la calle La Fuente con mesas y diferentes barras. Además habrá una zona de juego para los niños que contará con animación infantil. Para el alcalde este es un motivo más para salir y disfrutar de las propuestas que realizan los hosteleros locales. Lo que se está haciendo aquí en la calle La Fuente hoy es reinventar de nuevo Chiclana, creando aquí la fiesta de la cerveza con cerveza alemana, con un montón de productos típicos, y en donde al final lo que buscamos es el ambiente, lo que buscamos es la vida, lo que buscamos es activar para que la gente se lo pase bien, y un poco la complicidad con el comercio, que hay aquí algunos representantes del comercio de la calle La Fuente, y por tanto buscando que al final consigamos crear un buen ambiente en unos días que si no estarían pasando un poco menos que desapercibidos. Para los que ya hayan tomado nota para acudir a esta fiesta, que sepan que el viernes será el Family Day y el sábado el Día del Turismo. Durante estos días vamos a ofrecer, aparte de cerveza alemana, vamos a ofrecer actividades, actividades musicales, actividades gastronómicas, y durante estos días vamos a estar degustando y vais a poder comprar todo tipo de productos alemanes, bueno, unos cuantos de ellos, el Bresel, el Codillo, vamos a tomar Frankfurt, de tres tipos, en definitiva que vamos a tener unos días, espero que sean muy agradables para todos vosotros, que lo paséis muy bien. Esta actividad viene a unirse a la que ya se viene celebrando y que sirven para potenciar los productos típicos de chiclana, como han sido la fiesta del chicharrón y la fiesta de la vendimia. El sábado se celebra en la línea el Campeonato de España Kickboxing Femenino en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Padre Diego Don Príncipe organiza una excepcional velada en la que se disputará el Campeonato de España Profesional Femenino. Con años de historia a sus espaldas, el Palacio de Deportes del Boseo de la Línea Don Príncipe es todo un referente para la comarca y Andalucía. En su historia alberga grandes veladas de boseo en el que importantes figuras del panorama internacional han pasado por sus cuatro paredes. En unos días llega el momento de volver a sentir el rugir de los corazones en su interior. Será el próximo día 1 de octubre a las 9 de la noche en las instalaciones del Polideportivo Municipal Padre Diego, cuando Don Príncipe va a organizar una excepcional velada de kickboxing y K1, en la que se disputará el Campeonato de España Profesional ISCA de menos de 50 kilos y medio, entre Kate Pawanman del Team Versace y Carmen Panayotu del Team Meirena. Tenemos una velada de kickboxing y K1, donde contaremos con el combate estelar, que es el Campeonato de España, homologado por la ISCA, donde participará nuestra competidora del Team Meirena, Carmen Panayotu. Y bueno, también vamos a tener tres combates más de carácter profesional y vamos a tener lo mejor de Andalucía, también de carácter amateur. Son días de preparativos, de entrenamientos y de mucha ilusión. Por lo tanto, el kickboxing se hace grande en la línea de la Concepción este fin de semana. Y ahora nos vamos rápidamente hasta Conil, porque Guillermo se encuentra en pleno acto de entrega de premios del concurso fotográfico Villa de Conil, que cumple ya 17 años. Adelante, compañero. Pues, Rosalía, fíjate dónde me encuentro, en la Sala Cultural Santa Catalina, donde hoy hay una exposición fotográfica que se empezó a gestar hace ya bastante tiempo, con eso de la feria, y hoy se han fallado los premios del jurado. Unos premios que los tenemos aquí a nuestras espaldas y que también tenemos a los premiados. Premiados, cada uno de ellos, en una modalidad distinta, como por ejemplo, el primero de ellos. ¿Su nombre? Fernando Moreno. Fernando. ¿La modalidad en la que ha ganado Fernando? Fotocomposición. Fotocomposición con esa botella. Cuéntame un poquito cómo surge la idea de hacer esa fotografía. Pues, la idea surge hace ya bastante tiempo, y la típica mensaje en la botella, y transmitir que para mí Conil es un tesoro, no te hace la mezcla del mensaje, las monedas, esa playa infinita, ese paraíso. Pues, han merecido uno de los premios, al igual que Conil y su gente, esa fotografía que intenta reflejar la idiosincrasia de Conil, y nosotros pues tenemos con nosotros a Michael, que ha sido el autor de esa fotografía. Michael, ¿contento? Sí, muy contento. Muy contento. ¿Tardaste mucho en hacer esa fotografía, en encontrar al protagonista? No, de verdad, estoy muy espontáneo, sí, muy espontáneo. Un vecino mío y ya la oportunidad. Me encanta, porque además esto recoge muy bien Conil, ¿no? Porque ahí lo tenemos, Michael, que es de Inglaterra, viviendo aquí en Conil, y ha recogido a la perfección, pues, cómo es Conil y cómo son su gente. Y tenemos por aquí, vamos a decir, al más afortunado, porque Manolo tas lleva dos premios. Uno por un patio que parece realmente sacado de una escena, de una película, y otro por lo que realmente fue todo una película en esta feria, que fue el tobogán gigante del que todo el mundo habló. Bueno, el primero está claro que surgió porque era espectacular, pero el segundo, ¿cómo encontraste ese rincón de Conil? Ese rincón de Conil, precisamente, iba yo esa mañana a la Casa del Mar, a renovar la licencia de pesca, y pasé por ese patio, y digo, como te dije antes, aquí se va a grabar una película, se va a hacer un videoclip, algo se tiene que hacer, porque esto no es normal cómo está puesto, porque es que estaba hecho para eso, para hacer una película o cualquier escena cinematográfica, y no me lo pensé y le eché la foto. Y ahí está, doble premio, que se ha llevado Manuel, y Inés que está aquí por su hijo, ¿no? Por mi hijo, claro. Exactamente. Inés, ¿su hijo dónde está para no recoger este premio? Está en Alemania. En Alemania, pero antes de irse, captó una imagen preciosa de Conil. Sí, preciosa, él hace unas fotos muy bonitas. Sí, ¿no es la primera foto bonita que ve de su hijo? El año pasado ganó otro premio. O sea, que ya es aquí conocido. Sí, vamos, yo creo que sí, porque él es de aquí, de siempre aquí en Conil, a ver. Bueno, Antonio Camelo, Camelo es de aquí, de Conil. Y Rodríguez. Y Rodríguez también, ¿verdad? Ahí está. Bueno, gracias. Y por supuesto tenemos al ganador, que el ganador de esta fotografía, que es de película. Pero yo tengo que decir que eso es verdad, porque Fernando, cualquiera que vea esa fotografía, se lo estará preguntando. ¿Esa foto es real? Sí, totalmente real. Tú vas a un día, una noche de verano, que no haya luna, a las tantas de la mañana, a la zona donde está la Torre Castilnovo, que está ya bastante lejos del pueblo, y no hay tanta contaminación lumínica, y se ve perfectamente la Vía Láctea. Bueno, es verdad que la cámara, la cámara al poner la exposición, saca más estrellas de las que uno ve a simple vista. Eso también es verdad. O sea, que realmente hemos mejorado lo que vemos a simple vista. La cámara, digamos, que acumula un poco la luz y saca más estrellas de las que tú ves, pero vamos, la Vía Láctea se ve. Bueno. Ya no estamos acostumbrados a verla, porque estamos en un sitio que están muy iluminados, y mira al cielo y se ven muchas menos estrellas. Bueno, pues Fernando, que ha sido el ganador de esta fotografía, Rosalía, no ha sido la primera vez que se ha llevado un premio. Ya tiene alguno por ahí en su haber y es un fotógrafo, pues, vamos a decir, curtido en la materia. Y nosotros, pues, con estas imágenes nos vamos a quedar. ¿A ti cuál es la que más te ha gustado, Rosalía? ¿Alguna de ellas? Muchas gracias, Guillermo. Difícil escoger alguna entre tantas y tan buenas, por cierto. Nos quedamos ahora con música, con la voz de Pasión Vega, que llega al Teatro Falla, en el que será el penúltimo concierto de su gira, Pasión por Cano. Con ese trabajo les dejamos hoy. Hasta mañana. No era la luna, ni era una estrella, que eran tus ojos que me miraban. Ni un paraíso, ni una quimera, que era el calor de tu corazón, ni un tiempo nuevo, ni una bandera. Lo que buscaba en la oscuridad, lo que buscaba en la oscuridad, era más que una idea, un medio contra la soledad. A cambio del olvido te entrego el alma, a cambio del olvido te doy mi amor, a cambio del olvido, abre tu corazón. ¡Anda! Solo quien ama tiene la aurora, solo quien sueña vence el olvido. El mar no muere, mueren las olas, el cuerpo pasa y queda el amor. Abrirá un día la primavera, entre sus flores me encontrarás. ¿Dónde vive el deseo es donde vive la realidad? ¿Dónde vive el deseo es donde vive la realidad? A cambio del olvido te entrego el alma, a cambio del olvido te doy mi amor. Ahora, a cambio del olvido, abre tu corazón. Ay, corazón, ¿por qué me causas tormento? Ay, corazón, si sabes que yo te quiero. Vente conmigo, niña, que hay luna llena y el mar está quieto, y en un barco de velas por la bahía de los luceros. Ay, corazón, que me embruja y me enamora. Ay, corazón, que en el fuego me devora. Y en un barco de velas por la bahía de los luceros. Y en un barco de velas por la bahía de los luceros. Y en un barco de velas por la bahía de los luceros. Y en un barco de velas por la bahía de los luceros.